Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Karina Acosta. Bienvenidos a su programa NutriBella. En esta ocasión vamos a estar hablando de los componentes de una pomada muy eficaz que nos va a ayudar a tratar cierto tipo de lesiones o inflamaciones directamente en las articulaciones. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Muy bien, pues hablando de este tipo de componentes que se va a encontrar en la pomada peyotinol, que es peyote, que nos va a ayudar principalmente a bajar cierto tipo de inflamaciones. Inflamaciones que están relacionadas con problemas articulares, como es la osteoartritis, que no solo es inflamación, es rigidez de los tejidos. También hay presencia de mucha inflamación, dolor, incluso la coloración. O la temperatura de la piel puede cambiar. Se llega a presentar ya que hay un desgaste en la articulación, de este tipo de colchoncito que va a hacer que los huesos no se estén frotando entre sí. Entonces, cuando hay el desgaste de este tipo de cartílago, pues vamos a ver que vamos a tener dificultad para hacer nuestras actividades diarias, tanto, por ejemplo, como escribir o comer. Entonces, va a haber presencia de bastante dolor, mucha inflamación. Esto, pues nos va a causar grandes problemas, ya que las actividades que solíamos hacer continuamente, pues no las vamos a poder hacer adecuadamente debido a estos síntomas. Entonces, se va a ver presencia de dolor, bastante inflamación, mucha rigidez. Entonces, podemos verificarlo haciendo directamente una radiografía que nos va a desplegar que efectivamente, pues sí, los huesos son los que se están frotando. Entonces, esto nos va a causar bastante dolor. Podemos utilizar también cierto tipo de terapias alternativas para eliminar este tipo de padecimientos, este tipo de síntomas, como son cierto tipo de ejercicios que sean, pues bastante moderados para fortalecer principalmente las articulaciones, lubricarlas, para que al hacer nuestras actividades no tengamos este tipo de padecimientos. También podemos apoyarnos con otro tipo de, pues, terapias como son los masajes, terapias de frío y calor que van a hacer irrigar el calor, así esta parte del cuerpo, pues para bajar la inflamación, eliminar cualquier tipo de dolor. Terapias bastante utilizadas y bastante efectivas para este tipo de padecimientos. Sin embargo, pues también podemos emplear esta pomada, el peyotinol, que es a base de peyote y aceite de semilla de hemp, que pues nos va a aportar grandes beneficios. Entonces, principalmente el aceite de semilla de hemp, también, pues, nos va a ayudar, pues, a aportar ácidos grasos a nuestro cuerpo, como es el ácido, ácido el omega 3 y el omega 6, para que la absorción de los nutrientes, pues, también puede ser la adecuada y nuestras articulaciones principalmente se favorezcan. Cuando, por ejemplo, nos levantamos y hay este sonido en las articulaciones, truenan, esto nos está hablando de que hay una deficiencia principalmente en los minerales, como es el calcio, el zinc. Entonces, podemos utilizar también plantas que nos ayuden a fortalecer nuestros huesos, articulaciones y músculos, pues, para evitar cualquier tipo de daño y degeneración, principalmente que se va a ver afectado directamente o potencialmente en las articulaciones. Puede haber también incluso dolores en los hombros, dolores en la cadera. Esto, pues, directamente a que las articulaciones, pues, ya se están viendo dañadas, el hueso se está rozando con el siguiente hueso, entonces hay mucho dolor, hay mucha molestia. Podemos emplear esta pomada peyotinol, que es peyote con aceite de semilla de hemp, para ir eliminando este tipo de dolores, pues, externamente. Incluso, no es solo uno de sus usos, también lo podemos emplear cuando hay cierto tipo de esguinces. Los esguinces también se dan porque las articulaciones principalmente no están bien fortalecidas. Hablamos de falta de minerales. Pero si ya tenemos el esguince, hay este tipo de inflamación, mucha molestia, podemos emplear esta pomada adecuadamente, peyotinol, para hacer que la articulación, pues, vuelva por medio de la piel, se absorba y pueda funcionar adecuadamente. Entonces, podemos emplearlo también para osteoartritis, artritis, esguinces. Incluso la podemos emplear cuando hay ciertos dolores de cabeza bastante fuertes, pues, basta con poner un poquito de la pomada directamente en las sienes y vamos a ir viendo cómo este dolor se va a ir calmando poco a poco. Podemos emplearla también a nivel piel, utilizándola directamente sobre las úlceras. Nos va a ayudar a bajar la inflamación y mejorar, pues, la cicatrización sin ningún tipo de problema. Vamos a un corte y continuamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Pues, continuando, hablando de las maravillas de esta pomada tan especial, el peyotinol, bueno, pues, podemos ver que tiene bastantes usos. Sin embargo, para poder tener un tratamiento eficaz contra estos padecimientos que ya son al paso crónicos, como osteoartritis o que vamos caminando y de repente, pues, sentimos como hay un torsón directamente sobre el pie. Por ejemplo, nos caemos, la muñeca se ve afectada. Pues, podemos emplear bastante bien la herbolaria para apoyarnos también internamente, para aportar bastantes nutrientes a nuestro cuerpo, que lo que estamos consumiendo, pues, absorba adecuadamente. Podemos emplear esta fórmula para cualquier tipo de situación que tenga que ver con huesos, articulaciones o músculos. Entonces, vamos a apoyarnos con las siguientes plantas que nos van a ayudar a fortalecer todo esto. Entonces, vamos a utilizar acazochi. Vamos a utilizar también la siguiente planta que es muy efectiva para bajar inflamación. Cuando hay bastante dolor va a ser la garra del diablo. La vamos a combinar también con cúrcuma. Vamos a agregar también otra planta muy excelente para bajar la inflamación y estas molestias cuando hay rigidez, incluso hormigueo en las manos, en las articulaciones, por ejemplo, en las extremidades, que es donde regularmente se da. Vamos a utilizar el meliloto. Y vamos a utilizar otra planta excelente para las articulaciones que nos va a aportar de bastantes minerales. Va a ser el bambú chino. Entonces, vamos a encontrar todas estas plantas en polvo. Las vamos a mezclar. Y ya de esta mezcla vamos a utilizar una cucharada sopera para hervir en un litro de agua por 10 minutos. Y este litro hay que tomarlo poco a poco durante el día. Vamos a ir viendo cómo va a ir desapareciendo. Si hay rechinidos en las articulaciones. Si hay que truena la articulación cada vez que hacemos un movimiento. Hay bastante dolor. Eso nos va a ayudar a ir nutriendo huesos, articulaciones, músculos, tendones para evitar cualquier problema futuro. En cápsulas nos vamos a apoyar con cápsulas de Oseo FortiBit. También vamos a emplear cápsulas de Omega 3. Y vamos a emplear también cartílago de tiburón. Una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. Y vamos a ir viendo cómo nuestros huesos y articulaciones se van a fortalecer adecuadamente para no tener cierto tipo de complicación. Recuerda también apoyarse con esta pomada, pomada de peyote con aceite de semilla de gem, que la encuentra en cualquier sucursal del ángel de tu salud con el nombre de peyotinol. Esto va a ser muy eficaz para tratar la inflamación externa, el dolor, mejorar si hay algún problema de rigidez, si hay problemas en cuanto a ulceraciones, hay inflamación de algún tipo de tejido. Bueno, pues podemos emplearnos perfectamente bien con esta pomada. Vamos a ver cómo nuestras coyunturas van a empezar a funcionar adecuadamente. Ok, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerde que si tiene alguna duda, necesita alguna asesoría, con gusto se la podemos brindar. Si no puede salir de su domicilio, por ejemplo, nos puede marcar al número 0155 con clavelada 5764-5950 extensión de la 102 a la 105. Recuerde también seguirnos por nuestra página de internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Las 24 horas del día puede estarnos escuchando. Recuerde asesoría herbolaria si requiere tratamiento que se le envió a su domicilio. También nos puede marcar ese número, se lo rectifico 0155-5764-5950. Mi nombre es Karina Acosta, fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.